Acá, use the following format to structure your negotiation. Tenemos ahí lo de Student A y lo de Student B, ¿ok? Entonces, Student A dice acá la primera parte, ask a favor, pide un favor, ¿ya? Luego, Student B sería make a tentative offer, hacer una oferta tentativa. El Student A sería make a counter-offer, hacer una contra-oferta. El Student B sería make a firm offer, hacer una oferta ya firme, la definitiva. El Student A, propose a compromise, que proponga un compromiso. Y el Student B sería agree, go back to the beginning, or break off negotiations. O sea, puede estar de acuerdo, o sea, cerrar el deal, regresar al inicio, o sea, empezar a negociar otra vez. Puede ser cualquiera de las dos formas, o simplemente dejar de negociar. Ahora, vamos a ver un ejemplo con todas esas partes. Dice, tenemos ahí primero, Student A, que sería la primera parte, ask a favor. Esto es en un ámbito, en un ámbito laboral, ¿ok? Nos vamos a enfocar en un ámbito laboral. Nosotros, ustedes, algunos me dijeron al principio que no habían negociado, pero realmente nosotros negociamos todo el tiempo, que no son negociaciones como tales, así como formales, es otra cosa. Pero negociamos hasta con nuestros amigos. Entonces, esta es una negociación en un ámbito de trabajo entre dos personas, ¿ok? De ahí mismo. Dice, el Student A, could I ask a favor? ¿Te puedo pedir un favor? Could you do the presentation to the South's team? ¿Puedes hacer la presentación para el equipo de ventas? ¿Ya? Preparar una presentación para el equipo de ventas. Y le dice el Student B, again, otra vez. What's the problem this time? ¿Cuál es el problema esta vez? ¿Ya? Y le dice el Student A, I got an important client meeting at the same time and I can't get out of it. O sea, le dice, te tiene una reunión importante con un cliente a la misma hora y no puede dejar pasar eso. Luego le dice el Student B, well, I might be able to do it. Creo que sí puedo hacerlo. If you do the PowerPoint slides for me, si tú creas la presentación de PowerPoint. O sea, lo que va a hacer es nada más presentar ya la exposición. Y luego le dice el Student A, I haven't got time for that. No he tenido tiempo para eso. If I give you the figures, you will input them. Will you input them? Si te doy toda la información, la podrías realizar tú. Y le dice el Student B, no, I want the whole thing. Quiero que me lo entregues ya completo. ¿Ya? Is that or nothing. ¿Es eso o nada? Y luego le dice el Student A, ok, I'll do the text for the PowerPoint. But could you format it? ¿Ya? Entonces le dice, ok, voy a hacer la presentación de PowerPoint. Pero podrías hacer el formato. Esta parte de acá donde dice it, eso está incorrecto. Dice acá. Luego le dice Student B, maybe, tal vez. And I want you to help me with the business plan for the next year. Y necesito que me ayudes. Aquí es donde le hace ya, le propone algo firme. Tal vez sí puedo, pero necesito que tú me ayudes con él a preparar el plan de negocio para el siguiente año. Luego le dice el Student A, oh, alright, ok, está bien, me parece. Y luego le dice Student B, fine, but this is the last time you need to be more organized. Pero esta es la última vez porque necesitas organizarte más. ¿Ya? Entonces es una negociación entre dos empleados de ahí. A uno le tocaba hacer la presentación para el equipo de ventas, pero no podía por la cuestión que tenía una reunión con otro cliente. Entonces le estaba pidiendo al otro empleado, al coworker, que le ayudara y pues negociaron ahí. Ok, el otro le decía que no, que si le daba la presentación de PowerPoint, si lo iba a hacer. Y al final le dijo, ok, lo voy a hacer, pero me tienes que ayudar con el plan de negocio para el otro año. O sea, es una negociación, ¿ya? Negociación es así, nosotros tenemos a cada rato, solo que no nos damos cuenta. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que? Esto que está acá, les recomiendo que vean este video. Este acá, el primero que dice Chris Post, tres consejos sobre negociaciones con el negociador del FBI. Este es bastante bueno, es un ex agente del FBI que él hacía las negociaciones. Estas son personas que hacían negociaciones cuando se encontraban, por ejemplo, en asaltos de bancos, etc. Ellos negociaban con los asaltantes. Y él da tres consejos bien importantes para saber negociar. Ok. Es de forma general, no solo para cuestiones ya de criminales, sino que de forma general se pueden aplicar esos tres consejos. Luego tenemos acá este otro de Advanced English Business Vocabulary Negotiation Idioms. Algún vocabulario que ustedes pueden aplicar en inglés cuando estén negociando. Ok. Y, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? La actividad. Bueno, lo van a hacer primero en parejas, así como la actividad pasada. Siguiendo los ejemplos de la diapositiva 13 y 14, o sea, donde vimos la parte de la negociación. Esta parte de acá y esta de acá. Ok. Esas dos partes. Van a seguir ese ejemplo. Y ustedes van a escribir un diálogo sobre alguna negociación en un ambiente de un trabajo o de un negocio. Ok. Van a hacerse pasar como empleados, así como el ejemplo que les dije. Ok. Van a incluirle subtítulos ya del diálogo que ustedes están diciendo. Van a incluir esos subtítulos y van a añadirle al video una introducción. Sean creativos y practiquen muy bien la pronunciación antes de hacer ese, de grabar, de grabarse. Ok. Ustedes no es necesario que aparezcan como tal en el video. Pueden hacerlo con imágenes y pueden grabar el audio y poner el audio ya de ustedes. Eso sí, tiene que ser ustedes hablando. Necesito que lo pronuncien bien. Necesito que el diálogo esté bien hecho. Si ustedes quieren que yo les revise el diálogo cuando ya lo tengan hecho, envíenmelo. Yo se lo reviso, les digo está bien o les digo qué es lo que tienen que corregir. Ok. Eso básicamente sería todo. No sé si hay questions. Si tienen preguntas. Licenciado, eh, solo para, eh, en efecto de confirmar, no sé si podemos hacer lo mismo para esta tarea de agregar el diálogo al final, si no podemos agregar subtítulos. Sí, está bien, me parece. Me parece bien, también pueden hacerlo de esa manera. Mira, eh, no sé si hay alguna otra question. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Bueno, si ya no hay. De mi parte no, Luis. Ok. Very good, Ricardo. Si ya no hay más preguntas y luego se les ocurre alguna mientras estén haciendo la actividad, entonces me escriben. Ok. Ahí al chat, en WhatsApp. Y yo les voy a tratar de responder a la brevedad posible. Les deseo entonces que pasen un feliz día y cuídense mucho, ¿ok? Gracias. Bueno, bye, bye.